Más noticias en nuestra web CRC89.1.com Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC89.1 Radio Y en Telegram como Noticias CRC Más noticias cada hora CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla Inicia A las 5 con Alberto Padilla Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla Hola que tal, saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por estar ahí Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando Porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente Estamos por ejemplo en Facebook Live en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa También estamos en Podcasts en las diferentes principales plataformas para ello Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes plataformas más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 Radio En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales Tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero Y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia A cargo del señor Mauricio Sandoval Bien, hay que comenzar diciéndole que el presidente de Estados Unidos Joe Biden Saludó con un choque de puños al príncipe saudí Mohammed bin Salman A su llegada a Jidá El presidente Biden que una vez prometió hacer al reino un pario internacional Después de que el príncipe ordenara el asesinato de Jamal Khashoggi Un periodista en el consulado de Arabia en Turquía Y bueno pues ahora tuvo que acercarse el presidente Biden justamente a Arabia Saudita Los dos líderes discutieron acerca del mercado petrolero y la seguridad regional Asimismo el presidente Biden también alabó la decisión de los sauditas De abrir su espacio aéreo a aviones civiles Incluyendo vuelos desde Israel En Europa oficiales alrededor de todo el continente Emitieron advertencias sobre la salud ante las temperaturas extremas Que se están presentando durante los últimos días y que continuarán por los próximos días En donde se está sobrepasando los 40 grados centígrados en muchos lugares Por ejemplo en la Gran Bretaña Ahí se emitió la primer alerta sobre clima caliente de la historia del país Miles de personas ya han sido evacuadas de sus casas para escapar a los incendios En Francia, en Portugal y España Obviamente los incendios provocados por esta onda de calor La Organización Mundial de la Salud reportó la más grande sostenida Declime o declive de la administración de vacunas en general para los niños Decirlo de la manera más correcta es la más grande caída sostenida en el tiempo En la administración de vacunas infantiles De los últimos 30 años en todo el mundo De acuerdo a los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud El número de menores de edad que ha recibido las tres dosis de vacunas En contra de la difteria y del tétano Ha caído un 5% de entre el 2019 y el 2021 Y la Organización Mundial de la Salud culpa esto a la disrupción causada por el COVID-19 En las cadenas de suministro básicamente Como parte del problema o de la causante de esta caída Bien, ahí lo tiene usted Bueno, informarle también que esta es una noticia de ayer Aunque la noticia de último minuto de hoy es la causa del fallecimiento de Ivana Trump Ivana Trump fue la primera esposa del expresidente Donald Trump Y la madre de tres de sus hijos mayores De los tres hijos mayores y más cercanos al presidente incluso Que son Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump Que todos trabajan con él en la organización Trump Ivana, que en su momento fue mucho, mucho, muy famosa La causa, tan famosa como su esposo La causa, se les informó en esta tarde La causa oficial de la muerte Y la causa oficial de la muerte fue Un golpe severo en el pecho De manera accidental Todo parece indicar que se cayó De las escaleras en su casa De manera accidental Porque la encontraron al pie De una escalera de caracol En su casa En Manhattan Bien, ahí lo tiene usted Y bueno Las ventas minoristas O las ventas de consumo En Estados Unidos Rebotaron de manera muy importante Durante junio Y por supuesto esto Aliviando los temores De una inminente recesión De acuerdo al Departamento de Comercio De los Estados Unidos Las ventas comerciales Subieron un punto porcentual Durante el mes pasado Que es mejor que el 0,8% Que se había pronosticado Por parte del consenso De los economistas Y bueno Esto hizo que hubiera buen ánimo Allá en Nueva York Donde hubo ganancias generalizadas Ante este reporte Y el índice industrial Dow Jones Quedó con una ganancia De 2,15% El Nasdaq Composite Con una ganancia De 1,79% Y el Standard & Poor's 500 Con un avance De 1,92% Más adelante Hoy es viernes Y vamos a estar hablando De los mercados Con Oscar Gutiérrez De Transcomer Pero Pues O sea Es que esto es Esto es un arma De doble filo Porque Que bueno Que no va a haber recesión Pero eso significa entonces Que va a continuar La inflación Y este número Este dato De un sólido O de un buen desempeño Del consumidor De Estados Unidos Es uno de los elementos Que está alimentando La inflación Así es que esto Intrínsecamente Significa Que hay un Que solidifica El compromiso De la Reserva Federal De Estados Unidos De aumentar De manera agresiva Las tasas de interés Lo cual Probablemente Genere Recesión Así es que Lo que le quiero decir Es que Esta ganancia De este viernes Es nada más Un pequeño respiro De lo que va a venir Porque esto Y bueno Ya lo estaremos discutiendo Con los verdaderos expertos Pero esto Significa Que la actividad Económica Todavía es sólida Específicamente La actividad Del consumidor Y ese Es lo que está Alimentando A la inflación En los Estados Unidos Por tanto Fortalece O debiera fortalecer El compromiso La intención De la Reserva Federal De combatir la inflación Es decir De subir Tazas de interés Desde mi punto de vista Esto nada más Confirma O confirmaría Que el próximo Aumento de tasas de interés A finales de este mes Va a ser De un punto porcentual Que es brutal Y eso va a hacer Caer a los mercados Pero bueno Ya hablaremos De este asunto Un poco más adelante En esta misma emisión Vámonos a China Porque allá Las cosas No están muy bien Hay que decir Que en este país China registró Su peor desempeño Trimestral En más de dos años Después de que Meses de duros Confinamientos De COVID Causaron estragos En todo el país El Producto Interno Bruto En la segunda economía Más grande del mundo Se expandió Solamente 0,4% En los tres meses Hasta el 30 de junio En comparación Con el mismo periodo Del año pasado Según reportó Este viernes La Oficina Nacional De Estadísticas Y eso fue Muy inferior Al aumento Del 4,8% Que registró En el trimestre anterior Y muy por debajo Del crecimiento De un punto porcentual Estimado por los economistas En una encuesta De Reuters Sobre una base Trimestral El PIB De China Se contrajo Un 2,6% Y se trata Del desempeño Más débil Desde el primer trimestre Del 2020 Cuando la economía De China Casi se paralizó Mientras luchaba Por contener El brote inicial De COVID Que comenzó En Wuhan China China espera Un repunte Durante la segunda mitad Del año Pero Beijing Admitió El viernes Que será difícil Alcanzar Su meta Del PIB De un crecimiento Del 5,5% Este año China Se enfrenta A una fuerte Desaceleración De la actividad Debido a la estricta Política De cero COVID De Beijing Una fuerte Represión Regulatoria En el sector Privado Y una crisis Inmobiliaria Que está provocando Un aumento De las deudas Incobrables En los bancos Y crecientes Protestas sociales El gasto Del consumidor Sigue siendo débil Mientras que El mercado laboral Está bajo Una presión Significativa Los jóvenes Alcanzaron Un nuevo Récord De desempleo En junio Del 19,3% JP Morgan Escribió A sus clientes Sobre China Decada al futuro Esperamos ver Una recuperación Económica Continua En la segunda mitad De este año Respaldada Principalmente Por la inversión En infraestructura Liderada Por el gobierno Y agregó Que los problemas Inmobiliarios De China Representan Un riesgo A la baja Para el crecimiento La inversión Inmobiliaria Cayó Un 9,4% En junio Respecto Al año Anterior Tras caer Un 7,8% En mayo Según Cálculos De McQuire Capital Basados En datos Gubernamentales Las ventas De propiedades Por superficie Disminuyeron Un 18% El mes pasado Luego De una caída Del 32% En mayo En los últimos Días Desesperados Compradores De viviendas En docenas De ciudades Se han negado A pagar Las hipotecas De sus casas Sin terminar Este virtual Boicot De pago Se produce Cuando un número Creciente De proyectos Se ha retrasado O estancado Por una crisis De efectivo Que provocó Que el gigante Desarrollador Evergrande El año pasado Incumpliera su deuda Y varias otras Empresas Buscan protección De los acreedores De tal manera Que la caída De las ventas Está provocando Una crisis De líquides Para los desarrolladores Y eso podría Convertirse En un gran dolor De cabeza Para los bancos De China JP Morgan Escribió al respecto Se deben tomar Medidas regulatorias Decisivas Y efectivas Para evitar Que el boicot Hipotecario Se convierta En un riesgo Sistémico Bueno eso es China Que no está dando Buenas noticias Otro lugar Donde no hay Buenas noticias Tampoco Es en el Criptomercado Ahí Los patrocinadores Y entusiastas De las monedas Digitales A todo lo que Le está pasando Al criptomercado Le dan un giro Positivo A lo que le llaman El invierno Criptográfico Que se está produciendo Actualmente La era del hielo En ese mercado El argumento De los que apoyan Que de nuevo Sabrán mucho De tecnología Pero no saben Absolutamente Nada de finanzas Ni de inversión Pero el argumento De ellos Es que a medida Que los precios Caen La agitación Se extiende Por el mercado De las criptomonedas Los proyectos Más débiles O dudosos Fracasarán Y solo las empresas Sólidas Llegarán El próximo capítulo Estableciendo Una base Más sólida Para lo que será Un nuevo futuro Y podrá ser Podrá ser Pero incluso Si seguimos Esa lógica Claramente Aún no es el momento Que ellos están diciendo Ese momento Todavía no está aquí Todavía no llega El criptomercado Continúa En un periodo De consolidación Por decirlo Menos Si no es que De franco Caos Seguramente El futuro Va a ser mejor Pero el futuro Y el futuro Sigue siendo eso El futuro El presente Es esta realidad Que tenemos ahora Y es desastrosa Celsius Se convirtió Esta semana Tan solo En la más reciente Empresa De la industria Cripto En declararse En quiebra Este criptoprestamista Que tiene 1,7 millones De usuarios Congeló Los retiros Y transferencias El mes pasado Citando Condiciones De mercado Extremas Otro Prestamista De criptomonedas Voyager Digital Se declaró En bancarrota La semana pasada Dijo que La volatilidad Prolongada Y el contagio En los criptomercados En los últimos meses Así como El incumplimiento De un préstamo Por parte De un cliente Requerirían Una acción Deliberada Y decisiva Ahora ¿Cuál es la perspectiva Para el inversionista? El actual Y el potencial El que quiere El que lo piensa Es probable Muy probable Que haya Más víctimas En los próximos meses Bitcoin Languidece Por debajo De los 20 mil dólares Al continuar El miedo Dominando La confianza De los inversionistas Exprimiendo A quienes hicieron Apuestas arriesgadas Cuando los precios Eran muchos más altos La moneda digital Se ha desplomado Más del 70% Desde su pico De noviembre Ether Está aproximadamente Un 78% Por debajo De su máximo Histórico Si es Que vendrá Un buen momento Para entrar Al criptomercado Parece claro Que ese momento No está A la vista Aún No todavía Bien Ahora En Estados Unidos El director general Del principal banco De Wall Street JP Morgan Jamie Dimon De nombre Él Sorprendió A los inversionistas El jueves Por la mañana Cuando anunció Una suspensión Temporal De la recompra De acciones Del banco Los inversionistas Parecían desconcertados Por la noticia Apenas En el último trimestre JP Morgan Autorizó Un programa De recompra Accionaria Por 30 mil Millones De dólares Pero el anuncio Sigue a los resultados Publicados Recientemente De la prueba De estrés Anual Por parte De la Reserva Federal La prueba Sugirió Que JP Morgan Que es el banco Madre de Estados Unidos Por activos Tendría que reducir Las recompras A corto plazo Debido a un aumento En las reservas De capital Demon Dijo que La suspensión Se implementó Para cumplir Con los requisitos De capital Y Permitirnos Brindar un mejor Servicio A nuestros clientes Y a la comunidad A través De una amplia Gama De entornos Económicos Lo que indica Que la inflación Y el aumento De las tasas De interés También están causando Que los bancos Cambien la asignación De capital ¿Por qué esto Es importante? Porque los ejecutores Ejecutivos suelen Utilizar las recompras Accionarias Para reducir La cantidad De acciones Disponibles En el mercado Lo que aumenta La demanda De sus acciones Y las ganancias Por acción Pero los críticos Responden Que esto permite Que los ejecutivos Ultra ricos Manipulen Los mercados Mientras canalizan Las ganancias Corporativas A sus propios Bolsillos En lugar De a la economía Y es que Datos De la SEC Es decir De la autoridad Bursátil Muestran que Los ejecutivos Venden más acciones En los ocho días Posteriores Al anuncio De recompra De sus empresas Que en cualquier Otro momento Recompras Que han representado Una parte Cada vez mayor De las ganancias Corporativas Durante la última Década Las acciones Corporativas Pertenecen En gran parte A estadounidenses Adinerados El 10% De los hogares Estadounidenses Con mayor riqueza Posee alrededor Del 90% De las acciones Corporativas ¿Sí? Déjenme le doy Más perspectiva Más del 60% De los hogares Estadounidenses Tiene alguna forma De inversión Ligada a acciones ¿Sí? Más del 60% Típicamente a través De los fondos Para el retiro Más del 60% Es decir La mayoría De los estadounidenses Tiene Su dinero Atado A acciones Aunque no se den Cuenta La mayoría De los estadounidenses Pero el 10% De los hogares Estadounidenses Con mayor riqueza Posee alrededor Del 90% De las acciones Corporativas El año pasado Las empresas Del SP500 Recompraron Por un valor Recompraron acciones Por un valor Récord De 882 mil 882 mil Millones de dólares De sus propias acciones Las recompras Del SP500 También establecieron Récords trimestrales Y de 12 meses En el primer trimestre Del 2022 Las recompras De acciones En el primer trimestre Alcanzaron un récord De 281 mil Millones de dólares Que es un 4% Más que El gasto récord De 270 mil Millones de dólares Del cuarto trimestre Del 2021 Y las recompras Financieras En el primer trimestre Aumentaron un 6,2% Hasta los 54 mil 700 millones de dólares Lo que representa Un 19,5% De las recompras Accionarias Pero JP Morgan Chase Estaba reduciendo Su nivel de recompras Mucho antes Del anuncio Del jueves En el último trimestre Del 2021 El banco Recompró 2 mil millones De dólares En acciones Este último trimestre El banco Recompró Alrededor de 2,5 O 2 mil 500 millones De dólares Y eso es Significativamente Más bajo Que el promedio Del banco De 5 mil 470 millones De dólares En recompras De acciones Trimestrales Entre el primero Y el tercer trimestre Del 2021 Analistas señalan Que las empresas Pueden estar Rehuyendo A la tendencia Y que las recompras No han sido Una gran palanca Para las acciones De JP Morgan Cuando menos Durante los últimos años Pero JP Morgan Sin embargo Es visto Como un referente De la industria financiera Por lo que este anuncio Puede pronosticar Lo que vendrá Para el resto Del sector Financiero Es decir Que se espera Que el resto Del sector Anuncie Que disminuye Las recompras Bursátiles Recompras accionarias Y bueno Como seguramente Vamos a estar hablando Un poco más adelante Con Oscar Gutiérrez Fue un terrible Segundo trimestre Para los mercados Terrible Recibieron una paliza Esta semana Esta semana Con toda la ganancia Este viernes Esta semana Será de perdedora Importante Para los principales Indicadores Allá en Nueva York Sobre todo Al estar los grandes Bancos arrojando Decepcionantes Resultados trimestrales Para decirlo Como es Los mercados Y la economía Enfrentaron Tres muy turbulentos Meses Entre marzo y junio El régimen De aumento De tasas De interés De la Reserva Federal Y la invasión De Ucrania Por parte de Rusia Golpearon la confianza De los inversionistas Y consumidores El sector financiero También está sufriendo Los analistas Esperan Que las ganancias Caigan más Del 22% Este año Más que cualquier Otro sector Sector financiero Estoy hablando Los analistas Están de acuerdo En que el sector Financiero Es uno de los Mejores barómetros Para el resto De la temporada De ganancias Porque si a los bancos Les va mal Es porque a sus clientes Les está yendo mal Y todo el mundo Es cliente de los bancos Aún así Los analistas Creen que las ganancias De las empresas Dentro del Standard & Poor's 500 Estarán en verde Incluso Después de que el índice Registrara su peor trimestre Desde principios del 2020 El consejo De los analistas Es que las ganancias Crecerán alrededor De un 5,7% Este trimestre Aunque se espera Que 6 de los 11 sectores Que componen El SP500 Registren caídas En las ganancias Por acción Eso es porque El SP500 Tiene un héroe Pequeño Pero poderoso Dentro Que es El sector energético Wells Fargo Estima que las ganancias De energía Crezcan más Del 200% Este trimestre Estamos hablando De las ganancias De las compañías Del sector de energía Crezcan más Del 200% Este trimestre Casi triplicando Las ganancias Del año anterior Las ganancias Las ganancias Las ganancias de energía Representan Solo El 4,2% Del SP500 General Pero si las elimina De la combinación De ganancias Es probable Que el índice Caiga alrededor Del 2% Este trimestre De nuevo Un sector muy pequeño Pero muy poderoso Por la cantidad De ganancia Si bien La invasión En Ucrania Y la imprevisibilidad Relacionada Afectaron A casi todos Los sectores Del mercado El petróleo Se benefició Como hemos estado Hablando aquí El petróleo WTI Es decir West Texas Intermediate Que es el punto Referencial De Estados Unidos Promedió Casi los 109 dólares Barril En el segundo trimestre Que es un 65% Más Año tras año Y con esto Los precios De la gasolina Que revientan La billetera Del consumidor En la bomba Dieron un impulso A las empresas Orientadas al consumidor Como es el caso De Exxon Recordar Que este desempeño De un solo sector No es desconocido Durante las recesiones Económicas En el segundo trimestre Del 2020 Fue el Big Tech El que hizo El trabajo pesado Alphabet Amazon Apple Facebook Que ahora es meta Ganaron Más de 28 mil Millones de dólares Combinados Las ganancias Positivas Impulsaron El valor total De las empresas Por encima De los 5 billones De dólares Que es casi La quinta parte De todo El SP500 Pero pues Eso fue En el segundo trimestre Del 2020 Ahora estamos En el tercer trimestre Del 2022 Las cosas Son totalmente Diferentes El sector Tecnológico Representa Alrededor del 30% Del SP500 Y ejerce Mucho más Influencia Que el 4% De la energía Y encima El sector energético Está comenzando A perder Vapor Los precios Del petróleo Han caído Precipitadamente Debido a que Los inversionistas Les preocupa Que las esperadas Alzas de tasas De interés De la Fed Este mes Pueden generar Una reducción En la demanda Al desacelerar La economía El crudo US West Texas Intermediate El WTI Estaba A 95 dólares Con 2 centavos El barril El jueves Mientras que Las acciones De energía Seguidas Por el ETF Energy Select Sector SPDR Han caído Alrededor De un 18% En lo que va De este Mes Bien Vamos a cambiar De tema Y déjeme Informarle Que Bueno ya lo he hecho Yo aquí Vamos a hablar De PepsiCo Pero PepsiCo Que es la productora De Pepsi Resulta que Pepsi Es lo que menos Vende PepsiCo PepsiCo Es en realidad Una empresa De bocadillos Una empresa De snacks Que produce Una bebida Carbonada Que se llama Pepsi Pero el duroso Del negocio Son los snacks Si Y hablando De los snacks La mayor tendencia En bocadillos Es hacia lo pequeño Las bolsas De papas fritas Y los refrescos Están volviendo Más chicos Y más demandados PepsiCo Está experimentando Un gran crecimiento De bocadillos De formato pequeño Así como En minilatas De sus productos Con azúcar Informó la empresa El martes Al presentar Resultados trimestrales La razón Bueno pues la razón Es la moda De control De porciones Que tenemos Los consumidores Que creemos Que comernos Tres bolsitas Pequeñitas De un snack Es mejor Que una Que casi Le cabe El tamaño De las tres Esa es Esa es la verdad ¿Si? Entonces Hay que decir Que de todos modos Aparte PepsiCo Ha estado Llenando de salud Sus productos Porque ha estado Reduciendo el azúcar Y ha estado Reduciendo las grasas Trans En todas sus ofertas Para atraer A los consumidores Preocupados Por la salud Pero también Ve La demanda De paquetes Pequeños Como parte De la tendencia De alimentación Saludable Los refrigerios Y bebidas Bajos en grasa Y bajos en calorías Ciertamente También son populares Las ventas De bebidas Sin azúcar Están creciendo Tres veces Más rápido Que las bebidas Con azúcar Y los antojos Horneados También están creciendo Más rápidamente Que los antojos Fritos Pero A veces Uno solo quiere Algo dulce Salado O grasoso Aunque con Mediación No Dame Una probadita Y ahí es Donde entran Los tamaños Más pequeños Más allá Del control De porciones Ofrecer Diferentes Tamaños De paquetes También es Una forma Estratégica Para que Empresas Como Pepsi Co Atraigan A una gran Cantidad De clientes A través De sus Muchas Marcas De bocadillos Y bebidas Con una amplia Variedad De tamaños Hay algo Para casi Todos Desde los Cabezas De familia Grandes Hasta los Compradores Impulsivos En las Estaciones De servicio Y los Padres Que preparan Los almuerzos Escolares De los Niños De los Mañanas Pero hay Otra Ventaja Para la Empresa Porque Cuando los Clientes Compran Tamaños Más Pequeños Generalmente Gastan Más Por gramo En comparación Con una Versión Más Grande Del snack O la Bebida Y a veces Es Significativamente Más Y a medida Que la gente Vuelve A sus Rutinas Previas A la Pandemia Algunos Le dan Más Importancia A los Refrigerios Y refrescos Que se Pueden Comer Sobre La Marcha Sin importar El costo Relativamente Más Alto De tal Manera Que PepsiCo Encontró La Fórmula El Éxito Empresarial Que es Ganar Más Mientras Vendemos Menos Casi Casi Que es Así Vendemos Menos Pero Lo Vendemos Más Caro Uy Que Empresa Más Feliz Que Empresa Más Feliz Pero Si Fíjese Usted PepsiCo No Es La Única Todas Las Empresas De Bocadillos Están Haciendo Eso Le Están Entregando A usted Le Están Ofreciendo Paquetitos Más Pequeños Y Para Los Que Son Conscientes De Ese Tipo de Cosas A lo mejor Usted Nunca Se Compraría Una Bolsa Regular De Papitas Fritas Yo Por Ejemplo Yo Es raro Que me Coma Algo Frito Si O Chatarra Chatarra Tengo Cara Y Cuerpo De Que Como Mucha Chatarra Pero No Lo Como Si Pero El Punto Es Que Si Yo Me Encuentro Una Bolsita Pequeñita Pues Esa A lo mejor Si Esa A lo mejor Si No Es lo Mismo Dos Galletitas Que Cuatro Pues No Es lo Mismo Va Este Y Bueno Y Esas Dos Galletitas No Cuestan La Mitad De Las Que Cuestan Las Cuatro No Cuestan Más Y Ahí Es Donde Si Ahí Es Donde Está El Secreto Del Éxito De Estas Empresas Bueno Vamos A hacer Y Regresamos Con Oscar Gutiérrez A hablar De Mercados A las Cinco Con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Ok Gracias a Todos Por haber Venido A la Fiesta De Despedida De Don Alberto Quien Cumple Treinta Años De Trabajar Para Nuestra Empresa Y Bueno Le Llegó El Día Del Retiro Don Alberto ¿Por qué No viene Acá Y nos Da Unas Palabras Muchas Gracias A todos Solo Puedo Decirles Que Si Alguien Sao Algún Trabajito Que Por favor Me Dicen Es En serio No me Preparé Para Este Momento Y Tengo Que Ver Como Consigo Otro Trabajo No Cometan El Meso Error Que Yo Transcomer Puesto De Bolsa De Comercio Construyamos Juntos Su Futuro Somos Expertos Seguimos Escuchando A las 5 Con Alberto Padilla Bueno Es viernes Y los viernes Toca hablar De Mercados En este segmento Patrocinado Por Transcomer Y Como cada viernes Oscar Gutiérrez ¿De dónde? De Transcomer Oscar ¿Cómo estás? Muy bien Alberto Buenas tardes Buenas tardes Y bueno Como bien decías Se cierra La semana Negativo A pesar de que El día de hoy Fue muy bueno Hoy Cerraron Positivos Todos los sectores Principalmente El sector financiero Un 2.25% De aumento Un 1.72 Y un 1.72 También El sector De salud Y productos De consumo Discrecional 1.70 Igual energía Y el que menos subió Fue el de Servicios públicos En la semana Hubo Tres sectores Que subieron El de Bienes de consumo Masivo 1.35 Bienes inmuebles Real estate 1.25 Energía 1% Hubo tres sectores Que quedaron Prácticamente A tablas El sector Salud El sector De industriales Y servicios públicos Y luego Cinco sectores Que perdieron Tres Menos de 1% Y bueno El que más perdió Fue El de servicios De comunicación Un 2.25 Esta semana Un poco Alberto La montaña rusa Estuvo Relacionado Con las expectativas De aumento De tasa Y relacionado Con los aumentos De inflación Que se reportaron Durante la semana Si te acordás La semana Anterior Las apuestas De aumento De tasa Estaban 93 A 7% En favor De un aumento De 0.75 Versus Un 1% Es decir 75 puntos Base Versus 100 puntos Base Cuando se anuncia La inflación De un 9 0.1 Esta semana Anual De un 1.3 Por el mes De junio Se da vuelta A esa expectativa Inmediatamente El mercado Sintió Que iba A ser Muy posible Un aumento De un 1% Al punto Que llegó Ayer Me parece A estar 80% A favor De un 1% Y 20% A favor Solo De 0.75 Sin embargo Hoy Se le vuelve A dar vuelta Y termina En las apuestas En un 69 70% En favor De que el aumento Sea de solo 0.75 Y no un 1% Entonces Esto Es en parte Lo que atribuye Ese aumento A ese rally Que hubo hoy ¿Verdad? De cerca De un 2% 1.92 Fue lo que subió El S&P 500 Y la semana A pesar de que la semana Cayó En un 0.93 Y es que hubo Bueno Las diferentes Noticias Económicas Que hubo Durante la semana Como decíamos El precio Al consumidor El índice De precios Al consumidor Que fue Un 1.3 Para el mes De junio Yo no me lo esperaba Tan alto Sin embargo No me sorprende Habíamos hablado Anteriormente Que El año anterior En junio Había sido 0.9 Entonces Yo decía Bueno Muy probablemente La inflación Va a quedar igual Lo puedo asumir Un poquito Pero bueno Fue más De lo que se esperaba El aumento En realidad El consenso Para junio Estaba en 1.1 Y eso Pues hizo que Aumentara más De lo que se esperaba La inflación Central Estuvo también Un poco más alto De lo esperado Acordemos que Esta es una medida Que la Reserva Federal También sigue De cerca Que es Excluyendo Los Índices De comida Y energía Lo demás Se considera Como La inflación Central Y esta aumentó En 0.7 Y lo esperado Era 0.6 Sin embargo Para el año Termina En 5.9 Y eso Se mueve Pasado En 6% Importante Señalar Que no Es el único Indicado Económico De la semana También Hubo El jueves El índice De precios Al productor Y en el mes De junio Fue Igual Un 1.1% Versus Un 0.9 Esperado Lo cual Da Un 11.3% Para el año Y finalmente Lo que mencionaste Hace un rato Que es Las Las ventas Al detalle Que fueron 1.1% Versus El 0.8 O 0.9 Esperado Depende De De Las Diferentes Analistas Que hacen Las previsiones Esto se toma Como que Bueno La No estamos En recesión Básicamente Es decir Las Las empresas Siguen Vendiendo Siguen Vendiendo El detalle A pesar De la inflación Entonces El mercado Lo toma Positivo Y Se vuelcan Las apuestas A Que La subida De tasas De interés Va a ser Un poco Más baja También Hubo Algo Que se reportó Que es Un Es un Índice De Sentimientos De consumo Que publica La universidad De Michigan Y esta Fue De 51.1 Este índice Cuando Cuando El consenso Que se esperaba Era 49.4 Entonces Esto fue Un poco Más positivo También Las Las Condiciones Económicas Actuales Y que También Este índice Se fijaron En 57.1 Cuando En junio Estaban En 53.8 Entonces Estos son Son puntos Que se tomaron Que se tomaron Positivos En el mercado Sin embargo En la Misión A más Largo Plazo Yo considero Que a pesar De que ha habido Algo De su vida Este La tendencia Hacia la baja A general No estoy Tan claro De que haya Parado Cada vez Hay más Personas Que dicen Bueno Ya Podríamos Estar Tocando Fondo Y tal Hay Un efecto Que Quisiera Comentar Ahora Alberto Que no Háyamos Comentado En Algunas Sesiones Pasadas Y es Lo que Esto También Ha venido Afectando La relación Entre el Dólar Y el Euro No sé Si lo has Mencionado En tu Programa Recientemente Pero El Dólar Está Por primera Vez En paridad En 20 Años Con el Euro Es decir Hace unos Me parece En principio De año Estaba en 1.13 Una cosa Así Y en este momento Está Prácticamente A la Par Del Euro Y esto Tiene Tiene Un Efecto O sea También En este Tema De la Inflación Bueno ¿Cuáles Son las Razones De esto? En parte Porque La moneda Del dólar Se considera Una moneda De refugio Y en este Momento A pesar Además De la Crisis Y que es Una moneda De refugio También Está pagando Mejor Estas De interés Que las Que se ven En otras Monedas En el Euro En particular Y entonces Eso Ha hecho Que Muchísimo Dinero Haya Fluido Hacia El dólar Aumentando El índice Del dólar Y la relación De paridad Con el Euro ¿Qué Efectos Tiene Esto Que Tienen Que ver Con el Mercado En la Economía Bueno Acordémonos Que las Materias Primas Están Denominadas En dólares Entonces Esto En parte También Explica Un poco La bajada De Algunas Materias Primas Como El Petróleo Igual Ha bajado El maíz Ha bajado El trigo En los últimos Dos meses Esto Mejora Digamos Hacia Los europeos La competitividad De sus productos De exportación Pero Encarece Los productos Que importan De los Estados Unidos Y esto Tiene un efecto Contrario En los Estados Unidos También Todos Los productos Importados En Estados Unidos Que vengan Que vengan De la zona Euro Van a resultar Más baratos Y eso puede Llegar También Este Un poco Con la inflación Entonces Lo que quiero decir Es que Los aumentos De tasa No solo Tienen un efecto Interno ¿Verdad? Porque Reducen La demanda Y nos ayuda A controlar La inflación Sino que Estos Elementos Externos También Tienen Efectos En la En la inflación En Estados Unidos Hay que tomar en cuenta También Que esto Afecta A algunas Empresas Estadounidenses Que son Multinacionales Y que muchos De esos ingresos Provienen De Europa Ejemplos De esto Pueden ser Empresas Como Apple Como Microsoft Como Google Como Tesla Que venden En Europa En dólares No necesariamente Pueden ajustar Los precios Entonces Cuando traducen Estos dólares Estos euros Generados A dólares Representan Menos ingresos Y entonces Eso puede Afectar Un poco Los ingresos Sí Oscar Estamos Empezando El tercer trimestre Del año El segundo trimestre Fue bastante difícil Bastante complicado Estamos hablando De mercados Hay razones Para pensar Que el tercer trimestre Será Mejor Igual O peor Que el segundo trimestre Bueno Mira Las expectativas Están Mucho En la En los resultados De las empresas Y en la guía Que estas Tengan Hacia adelante Yo creo Yo había mencionado Antes Que no necesariamente Habíamos tocado Fondos Yo me imagino Un tercer trimestre Más o menos Tablas Y aumentar El mercado Hasta el cuarto trimestre Pero esto Que vamos a ver Estamos entrando Ya Más de lleno En la época Del reporte De utilidades Este Vamos a empezar A ver Cómo toma esto El mercado Por cierto Que la semana pasada Habíamos anunciado Habíamos comentado Que esta semana Reportaban Varios bancos Y Entre ellos Bueno Aquí tenemos Por ejemplo Reportó El jueves Ayer reportó JP Morgan Morgan Stanley Y hoy reportaron En Bank of New York Melbourne Citibank US Bank West Fargo Por ejemplo Y todos los bancos Subieron de precio A pesar de que Algunos Este Reportaron Menos utilidades De las que De las expectativas Que tenían los analistas Por ejemplo JP Morgan Tenía El consenso Era Que las utilidades Iban a andar En 2.85 Reportaron 2.76 Que fue un poco menor Y sin embargo El stock subió Como de 108 A 113 Ojo que esta subida En realidad No se dio En el momento Que reportaron Que fue Que fue jueves Prácticamente El día jueves JP Morgan Y Morgan Stanley Estuvieron Más o menos Tablas Y esta subida Que reportaron También Morgan Stanley Que subió De 74 A 78 Ocurrió El día de hoy En parte Yo me atribuyo Bueno Aparte Las noticias Que ya dijimos El que Si reportó Mejor Que las expectativas Fue Citibank Citibank Tenía una expectativa De 1.67 Por acción Y reportó 2.19 El stock Subió bastante Subió Casi 6 dólares De 44 A 49.9 Este Y me parece Que esto Jaló Hacia arriba También También El resto De stocks Bancarios Subió Igual Le pasó A Banco New York Que La expectativa Era 1.12 Reportó 1.03 Y subió De 40 A 43 Y También La expectativa Era 1.07 Reportó 0.99 Y también Subió Entonces Bueno Vamos a ver Como te digo Cómo Se va Suscitando El resto De la temporada De De utilidades Esto Quiero hacer una aclaración Con las predicciones Que es Interesante También Porque uno dice Bueno Si las predicciones En algunos casos Eran Más altas Se da menos Porque sube El precio Bueno Podemos que las predicciones Son de los analistas También Y muchas veces No solo los analistas Participan en el mercado Yo puedo ser Por ejemplo Una persona Que Piensa Voy a ponerte El ejemplo De J.T. Morgan Supongamos que yo Leo los reportes De los analistas Y veo el stock Y digo No, no Están demasiado Optimistas Los analistas No van a tener 2.85 Si acaso Van a llegar A 2.50 Por ejemplo Y reportan 2.76 Y más bien Es una sorpresa Positiva Para mí Como inversionista Entonces Ese es uno De los elementos Que afecta Que aquí Lo que dice Es que la sorpresa Fue positiva A pesar de esto Y Bueno Esto tiene Este efecto Que te digo Que no necesariamente Es Exactamente Lo que Lo que Lo que Los analistas Lo que va a pasar El otro tema Es la guía Que da la empresa En el caso De Citibank Uno de los efectos Importantes Fue porque Porque las predicciones Hacia adelante Citibank Las ponía positivas Los bancos Acordémonos Que se benefician De los aumentos De tasa Ahora Principalmente Y más Cuando La curva De rendimientos Tiene una tendencia Hacia arriba Porque yo tengo Costos De captación A corto plazo Y coloco A largo plazo Sin embargo Aunque está Plana la curva En este momento Si Citibank Atribuye Parte de estas Utilidades Al aumento De tasas Y puede tener Que ver también Con el hecho De que entonces Su patrimonio También está Colocado mejor Ahora Las indicaciones De los bancos Son muy importantes Porque como decías Igualmente Son representativas Del resto De la economía ¿Va a haber créditos O no va a haber créditos? Entonces Como tengo La semana entrante Y reportan Varias Varias compañías Importantes Y hay algunos Datos económicos También Vamos a mencionar Algunos Claro Ahora Este Tú lo mencionaste Al principio Pero Ahora que es La presentación De resultados Del trimestre pasado Sería Y esta es pregunta Sería De esperar Que Con esta Subida del dólar Tan importante Que ha habido Últimamente Las empresas Que exporten Que sean exportadoras De Estados Unidos Que no son pocas Pues digan algo Respecto al futuro De lo que esperan Con este dólar Tan fortalecido ¿No es cierto? Sí Porque más bien Acordémonos Que a los exportadores Lo que les sirve Es una moneda Más barata O sea En este caso En este caso Es a los importadores Los que les favorecen Un dólar más fuerte A los exportadores Les afecta Porque sus productos Van a ser Más caros En el resto del mundo ¿Verdad? Y es al revés En el caso De los europeos Entonces Sí 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 Es importante Tener en cuenta Tener en cuenta Cuáles empresas Se afectan Más Más por esto ¿Verdad? Claro Claro Pero sí Pero el punto Es que Podríamos esperar O deberíamos esperar Una guía Mínimo de cuidado Y de advertencia De estas empresas Diciendo Muy probablemente Mi negocio Se va a afectar En el futuro Con el dólar Como está Sobre todo Las que dependen De advertencia Se reporta El miércoles Y el jueves American Airlines Entonces Ya empiezan A incluir El resto De actividades Más fuertes Todavía La semana Después de la siguiente Es donde Más reportan Me parece La semana entrante También hay un par de datos Importantes Económicos Hay Cantidad De permisos De construcción Que indica El crecimiento En la parte De construcción Y también Hay algunos datos De desempleo Pero Hay que ponerle atención A estos reportes De utilidades En donde También Proyectan Cómo ven El siguiente El siguiente El trimestre Me parece Que eso es Lo que va a capturar La atención Del mercado Hasta que Bueno A fin de mes Tenemos Finalmente El aumento De tasas Que tanto Se está produciendo Claro Por supuesto Oscar Gutiérrez Presidente Transcomer Puesto de Bolsa De Comercio Muchísimas gracias Por tu segmento De este viernes Perfecto Muchas gracias Igualmente para ti Nos vemos el próximo viernes Bueno Vamos en una pausa Y regresamos con más Para cinco Con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Ok Gracias a todos Por haber venido A la fiesta De despedida Don Alberto Quien cumple Treinta años De trabajar Para nuestra empresa Y bueno Le llegó el día De retiro Don Alberto ¿Por qué no viene acá Y nos da unas palabras? Que hable Que hable Muchas gracias A todos Solo puedo decirles Que si alguien sabe Algún trabajito Que por favor Me dicen Es en serio No me preparo Para este momento Y tengo que ver Cómo consigo otro trabajo No cometan El mismo error Que yo Transcomer Puesto de bolsa De comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos En eso Seguimos escuchando A las cinco Con Alberto Padilla Bueno Y como cada viernes Vamos a hablar De estrategia Empresarial Corporativa Con Humberto Saldívar Humberto ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Muy bien ¿Y tú? Bien También Adelante Bueno Hoy voy a hablar Un poquito De por qué Que muchas veces No entienden Qué es lo que Un consultor De excelencia Operativa Puede hacer Y por qué Es necesario Sobre todo Cuando tienes Una empresa familiar Que está creciendo De manera Descontrolada Lo cual es algo bueno Pero a la vez También Se deja Dinero botado Porque no Se usan Las metodologías Correctas Es decir Los modelos de gestión Muchas veces Pensamos Que con solo Tener los procesos Bien definidos Es suficiente Y no Lo que se necesita Es un gobierno Operativo Llámese así La parte táctica Que las diferentes áreas Estén En comunicación Y lo que pasa Es que normalmente Los gerentes De las empresas Que están en crecimiento No tienen tiempo De sentarse A analizar A definir Cambios en estructuras Análisis de ciertos datos A profundidad Análisis financieros Y enfoques A resultados En donde estás perdiendo dinero ¿No? Eso es lo que Prácticamente Un consultor ayuda Y claro Hay de todo tipo De consultoría Pero en el caso De nosotros Lo que hacemos Es garantizar La implementación Y garantizar El retorno De la inversión De una consultoría O de un proyecto Es decir Si yo te cuesto 300 dólares Por decirte así Te regreso 300 dólares Mediante las eficiencias Financieras Que creo Dentro de una empresa Y esa es la base Yo les recomiendo A las empresas Que estén en crecimiento Y que tengan la capacidad De contratar Un consultor Que lo hagan Si sienten Que están perdiendo El control O que no hay Cierta comunicación Entre diferentes áreas ¿Verdad? Fíjate Acabas de mencionar Tú Si eres una empresa Que crees Que necesitas Pero la pregunta ¿Cuándo es? O sea ¿Cuál es el parámetro Que un empresario Pueda decir Creo que ya necesito Y puedo pagar Un consultor? O sea ¿En qué momento? ¿En qué momento Cuando estoy ¿Qué tan grande? ¿Qué tanto dinero Vale la empresa? ¿Qué tanto estoy vendiendo? Bueno Para hacerte en esto Normalmente A nosotros Nos contratan Empresas Que facturan Mínimo 6 millones de dólares Al año ¿Verdad? Este Y que vaya En un crecimiento Que tenga una tendencia A probablemente A uno o dos años Facturar el doble ¿Por qué? Porque significa Que en ese crecimiento Va a haber eficiencias Que podemos abordar Sin afectar El flujo actual ¿Verdad? Inclusive Si es una empresa Ya más grande Que factura Arriba de 10 millones De dólares Está estable Pero si En play Oportunidades También es Rentable Sí Sí Es una inversión No es un gasto Y sí Sí requiere Bastante esfuerzo A nivel También De De Incorporarse Y de Y de Empoderamiento Para que las cosas sucedan ¿Verdad? Dentro de un proyecto ¿Qué opción tiene? Tú dices En el caso de ustedes De tu experiencia De tu nivel Empresas de mínimo 6 millones de dólares En ventas Pero Pues hay Ex Microempresarios Vamos a decirlo así O ex Pequeños empresarios Que ya su negocio Ya creció Ya están vendiendo Uno o dos millones De dólares Que ya Ya tienen empleos Este Ya están creciendo Ya Ya tienen operación Andando Etcétera Ellos no podrán A lo mejor Contratar A un Humberto Saldívar Pero ¿Qué opciones Tienen ellos? Pues de Temos La problemática Sigue siendo Real y grande ¿No? Sí Definitivamente Normalmente Esas empresas Siguen siendo Gestionadas Por el mismo Mismo dueño La misma familia Y si bien Y si bien Las opciones Que tienen Pues es Contratar A algún consultor Que sea un poco Más rentable Sin embargo Ahora sí que Depende del sapo La pedrada Tienen que tener Tienen que tener La expertiz Yo he cotizado Proyectos Más pequeños O sea Siempre se puede Adaptar uno Pero no es El core No es el target ¿Verdad? Este Las opciones Eso es buscar Un asesoramiento Parcial No completo Por ejemplo No Yo estoy hablando De una consultoría Full time Pero podría ser Una consultoría De tiempo Medio O tiempo Parcial En donde Te vayan apoyando Las cosas Que más agreguen Valor O las que más Vayan a agregar Valor Claro Humberto Saldívar Muchísimas gracias Gracias a ti Alberto Buen fin de semana Igualmente para ti Y bueno Eso es todo lo que tenemos Por esta emisión De A las 5 Con su Alberto Padilla Muchísimas gracias Por habernos acompañado Espero que Tenga un muy buen Fin de semana Termine esta jornada En buena nota En buen tono Y nosotros nos reencontramos En la próxima Que la pasen muy bien A las 5 Con Alberto Padilla Fue traído a ustedes Por Transcomer Puesto de bolsa De comercio Construyamos juntos Su futuro Somos expertos En eso Concluye A las 5 A las 5 Con Alberto Padilla Un programa diseñado Con el objetivo De llevarte Diariamente Un tema De actualidad Acompañado siempre De reconocidos Editorialistas De lunes a viernes A las 5 De la tarde Por CRC89.1 Radio A las 5 Con Alberto Padilla Estamos viviendo momentos De zozobra Y dificultad Muchos compatriotas Hombres y mujeres No tienen la seguridad Del techo La mesa Y el trabajo Hoy más que nunca La patria Nos exige honestidad Compasión Y lealtad Ser leal A la patria Sincero